¿Qué tal Zabandita? Ya estamos aquí otra vez, no mames que no la has visto y tenemos a un invitado bien especial. Uy. Uy, uy, cálmate tío Robert. Soy especial. Eres especial, pero lo digo porque. No, 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 una persona que quiero mucho y que varias veces hemos tenido largas conversaciones cinéfilas y cinematográficas y él mismo tiene un canal de cine. ¿Cómo se llama? Germán Gallar. ¿Ah, sí? Ah, sí, mira. Así se llama el canal. Germán Gallar Reseña de Películas. Ah, Reseña de Películas se llama. Claro, hay que meterle ahí todo. Yo le voy a poner tío Robert. No mames que no la has visto. No, cálganle por ahí, ha tenido pues la habilidad de estar ya durante, ¿qué llevas ya dos años haciendo el canal? Ah, sí, dos años, más o menos. Dos años haciendo el canal y la verdad es que Germán es un tipo que sabe, que conoce y por eso decidimos invitarlo hoy para hablar sobre pues la película más longeva que hemos tenido a bien recomendar en este su programa que es Lifeboat del señor Alfred Hitchcock. Ya mucha gente me dijo que tío Robert, ¿por qué no pasaste de perfil junto a la cámara para decirle un homenaje a Hitchcock? Este, y sí, sí, al parecer los grandes cineastas están papadones y es lo que querían decir. Este, pero no lo voy a hacer porque ahorita la estrella es Hitchcock y yo solamente valgo madres. Entonces, a ver, te llamé y te dije vamos a, vamos a chingarnos esta película, este, y tú me dijiste va que, que truene, que truene lo que tenga que trunar. Venga, al cabo tengo tiempo, tengo tiempo de ver lo que sea ahorita, y claro. Y nos la chingamos. Nos la chingamos como tuvo que ser. Como tuvo que ser. Hitchcock siempre es como, casi siempre que se habla de cine se tiene que hablar de Alfred Hitchcock, ¿no? Es como el cineasta obligado para ver si tienes cierta pasión cinefila, pero yo lo vuelvo a repetir, creo que las películas que te mandan a ver de Hitchcock no es lo mejor para entrarle a Hitchcock, creo que pueden ser bastante pesadas y creo que algunas ya están muy avejentadas. Justo creo que Lifeboat todavía se sostiene, todavía se puede hacer, se puede considerar entretenida, pero vamos a hablar sobre ella. Dime Germán, ¿qué te pareció Lifeboat de Hitchcock? Ah, está complicado, fíjate, está complicado, o sea, sí me gustó. Ok. Sí me gustó, creo que, o sea, es una película de 1944 que tiene un montón de cosas que, ¿cómo se les ocurrieron hacerlas? ¿Cómo pudieron hacerlas en 1944? Es una completa locura. Sí, esta es la película de efectos especiales de 1944, ¿sabes? O sea, es como, como el Matrix de esos años que la gente decía, wow, no mames, ¿cómo hicieron todo esto? Sí, es como el cine de acción del 1944. O sea, esta, o sea, las películas bélicas, que esto se podría considerar, pues, una especie de película bélica o una ramificación de cine bélica, y el cine de vaqueros eran como las películas blockbuster de ese entonces. Y si bien ahorita teníamos a Keanu Reeves o Tom Cruise haciendo cine de acción, en ese entonces tenían a John Wayne, pero sí, era una película de alto presupuesto y de a ver cómo chingados hicieron esto, no había CGI. Sí, exacto, o sea, en muchas cosas se nota, en muchas cosas es muy obvio porque se supone que están, digo, es un barco en alta mar con ocho personas arriba y de repente están jugando cartas y tú dices, si estuviera haciendo el aire que se supone que está haciendo, este, todo el tiempo durante la película, pues ya se les hubieran volado las cartas. O si hubieran durado los días que se supone que duraran en la película en alta mar, pues ya estarían completamente desidratados y quemadísimos y todo, ¿no? Pero toda la película anda normalmente bien, de repente Hitchcock sí se toma un poquito de detalle en ponerles como medio llagas en la cara y cosas así para que sepas que sí estuvieron ahí, pero aún así, o sea, todo el tiempo se muestra, se está moviendo el barco o se está moviendo el fondo o el aire o de repente tormentas y de repente, y era una cosa que, bueno, yo tuve que me puse a investigar de cómo la hicieron y todo para ver y según encontré, tenían dos botes en tinas y en una tina el bote que estaba, estaba agarrado como muy firme para que nada más se moviera poquito y en otro estaba agarrado de otra forma más para que con las tormentas y todo ese cotorreo y se tenían que subir unas escaleras y todo para llegar y era una cosa que tú dices, ¿cómo pudieron hacer todo eso? Y bueno, de repente sí se nota porque de repente los personajes gritan en la película y se oye eco, sí, porque están en una, o sea, están en un set, pues, no, están como en una caja ellos y pues se nota que no están en el altamar, pues, pero aún así es una cosa, o sea, tiene, hemos visto muchas películas de ese tipo desde entonces, ¿no? Pero yo dije, es la primera que va a hacer, no va a haber ninguno de los tropes que ya conocemos ahorita, probablemente porque era una cosa que no se había visto probablemente antes, no sé, no investigué eso realmente, pero no manches, o sea, tienes todo, tienes la desconfianza de que no sabes quién es, o sea, si hay alguien malo o no es malo, el cuate este que trata de ser bueno pero es como nada, nada amable, nada chido y entonces tú dices, ¿por qué es tan maldito? Pero a lo mejor sí tienes razón y todo, tienes la chava que confía en todo el mundo, tienes a la doctora, tienes al borracho, tienes al sirviente, tienes al que toca música y sabe cosas, pero no sabe realmente lo suficiente para el lugar en el que lo tienes, entonces esa cosa es un juego, ¿no? Una dinámica que tienen todos los personajes que hace que la película, o sea, te entretienes durante toda la película, dices, quiero saber más, quiero saber más, sin embargo, creo que desaprovecha muchas cosas que ahorita, ya con el conocimiento de todas las otras películas del mismo tipo que hemos visto, siento que hay otras cosas que pudo haber ahondado más, siento que, por ejemplo, la hecha a perder un poquito que desde el principio ya sabes que el alemán no es de confiar, está chido al principio porque no sabes si puedes confiar o puedes confiar en él o no, pero cinco minutos después te das cuenta de que él tiene brújula y no le está diciendo a nadie que tiene brújula. No, pero no son cinco minutos después, o sea, cuando ves lo de la brújula y dices, hijo de tu puta madre, o sea, si es un ratito donde dices, pues vamos a, estás confiando como en lo humano del, del alemán, este, pero no son cinco minutos, o sea, si llega un momento cuando, cuando ves la brújula se dices, hijo de tu puta madre. Pero digo, lo pudieron haber dejado para después, o sea, hay una parte en la que le quitan la brújula, pudieron haber dejado que tú mismo también como público te enteraras que tenía la brújula al mismo tiempo que todos. Pero le quitan la brújula ya una vez que aventó al cojo al mar. Ah, cierto. O sea, una vez que ya lo aventó es cuando dicen, qué pedo, qué chingados, qué chingados pasó aquí. Pero es que lo que me gusta mucho de esta película es que Hitchcock se le conoce como el amo del suspenso y justamente sabe trabajar muy bien, este, esas cuestiones de suspenso, sobre todo en relación al, al alemán, ¿no? Porque tú, tú todo el tiempo estás pensando, este cabrón, qué pedo, si es bueno, si es malo. Y aparte te cae mal el, el otro, el, el, el de los tatuajes. Sí, mona. Que dices, no, güey, es que este güey está mal, pues aquí ya todos somos humanos, todos queremos salvarnos. Y al final de cuentas, pues resulta que si era un hijo, un así hijo de puta. Que la película tuvo muchas, muchas quejas, hubo mucha gente que no le gustó, porque a pesar de que al final sí es pinches alemanes traicioneros y tenemos que acabar con esta gente, porque era una película obviamente de propaganda, eso no se lo podías quitar, mucha gente siente que se dijeron cosas demasiado buenas de los alemanes. ¿De los alemanes? Supe, supe que, que es de las pocas películas de Hitchcock que perdió dinero en taquilla. ¿Ah, sí? Sí, por, por lo mismo supongo que, que, o sea, que salió en los cines en las ciudades más populares, pero no en las ciudades como normalmente las películas de Hitchcock, porque no, la banda no la iba a ver. Eso sí, eso, eso sí no lo sabía. Pero aparentemente, o sea, porque de repente es un poco doloroso, o sea, para uno como mexicano que se supone puede estar fuera de todo este desmadre, pero cuando empieza a decir, no, pues es que ya está dudo de que de verdad sí sean súper hombres, porque está remando. Claro. Y dice, no mames, este güey no se cansa y sigue, y ya después dices, descubres que es porque trae agua y trae pastillas y trae vitaminas y todo. Pero de todas maneras como que dices, pues quién sabe, ¿no? Porque sí se veía muy, muy presto el alemán y parece que eso no les, no les gustó. O sea, porque aparte es un alemán que se hace pendejos a, a ocho gringos y que mata algunos y como que eso no le gustó tanto a, a los, a los gringos de ese, de ese entonces. Ahora, hay que, hay que recalcar esto. Alfred Hitchcock en esos años, o sea, hasta antes de los sesenta, setentas, era considerado un director, pues justamente eso, como de un cine de acción, de un cine blockbuster, no era considerado ningún genio, no era, este, un pilar de la cinematografía, era, y alguna vez lo escuché decir un crítico y muchos dijeron así como, no mames, cállate el puto, el puto cico, era como Michael Bay en estos momentos. ¿Neta? Sí, o sea, era, era el director que le daban los blockbusters, el director de, vamos a hacer una película de acción que queremos que meta mucho dinero, y decían, pues dénsela a Hitchcock. Por eso, cuando los nuevaoleros franceses empiezan a decir que Hitchcock es una, una eminencia, que es, este, el mejor director de la historia, que es su inspiración, muchos en estos años es así de, ¿qué? Putos franceses, se volvieron locos. O sea, Hitchcock es Michael Bay, o sea, es un director de, de blockbusters, y aparte lo consideraban un tanto corriente y vulgar. La película tiene de repente ciertos momentos, pues, ¿cómo decirlo? Como picantes o, o, o sabes, que, 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 que no, que no se acoplaban mucho a los buenos modos del cine de ese entonces, como por ejemplo cuando empiezan a hablar de la novia del que pierde la pierna. Ya. Porque se entiende que el güey de los tatuajes ya se la había cogido. ¿Sí entendiste eso? Sí, no, creo que sí, sí, no, porque, porque trabajaban ellos, bueno, eran, este, del mismo equipo, ¿no? Y, y entonces. Y le dice, yo, yo te la presenté. Le dice, yo sé qué me dice esa vieja, yo te la presenté. Le dice, tú no me la presentaste, me la presentaste, te lo quebraste. Y ese güey así como, ay, no mames, como dándole a entender. O sea, güey, no mames, si por, esa pinche vieja no vas a dejar que te corten la pierna. Güey, era bien puta, güey, o sea, yo me la cogí. Pero pues todos, ¿no? También la, la enfermera también resulta que sí iba, iba a Francia a buscar andar con un vato que era casado. Sí. De hecho, una de las, de las, este, de los diálogos del principio donde le dice la enfermera al, al que viene mal de la pata, le dice, déjeme ver su pierna. Y le dice, yo esperaría que después le regreses el cumplido. Ajá. Este, y hay, hay varias cosas que, o sea, incluso la pro, la protagonista Talula, hay una relación un tanto sordida ahí con el, con el que se estaba peleando de, con el que se estaba peleando de principio, esta cuestión de estarle desamarrando el pelito a la chica. Hitchcock era muy así, de verdad, lo consideraban vulgar. Y es que en ese tiempo no se, no se permitían mucho. Es que me acuerdo de, de psicosis, que también es él, obviamente, que él tuvo que pelearse con las de censura para que pudiera salir una taza del baño. Porque dijo, es muy importante para la trama. O sea, que una taza del baño no pudiera salir. Y psicosis es 20 años después, psicosis como del, del 70 y algo, ¿no? 60 y algo. Sí, como fines de los 60. Y este, y este es del 44, o sea, la cantidad de cosas que pasan en esta película, que son subidas de tono, pues, sí, sí, me saca mucho de onda como lo, lo avanzado que estaba esta película en, en muchísimas cosas, pues, o sea, lo más old fashion que, que vi fue que, pues, traen ahí a un negro que es de su sirviente. No, y que aparte se llama carbón. Sí, sí. El negro, no, el personaje es carbón. Es, mira, ahí está carbón. Y ves a un negro, así que, oh, ya llegué. Este, sí, o sea, había cosas. Y él, y el mismo negro pregunta, ¿de verdad puedo opinar? Sí, exacto. Y le dicen, le dicen George al principio. Y eso se me hizo bien raro, que todo el mundo le dice George. Y dice, no, pero me llamo Joe. Yo dije, pero Joe no es ningún diminutivo de George ni nada. Investigué, porque es que cuando me gusta una película me meto y empiezo a investigar a lo idiota. Y resulta que a los negros en ese tiempo, a todos los negros les decían George, porque el cuate que estaba encargado del tren que traía a todos los negros se llamaba George quién sabe qué. Y entonces todos los que se bajaban de ese tren eran George. Por eso al final empieza a enseñar las fotografías y le dan como el nivel de humano. Exacto. Sí, digo, son cosas que hacía Hitchcock que, o sea, eran muy avanzadas. Es que yo lo que pienso todo el tiempo cuando estaba viendo esa película, sí, se nota que el fondo es una pantalla. Sí, de repente se nota que son cubetazos el agua o lo que quieras, ¿no? Pero es 1944 y estás logrando hacer una cosa que se ve, o sea, si yo hubiera estado en el cine en 1944, probablemente hubiera dicho, no tengo idea de nada. O sea, están, estas personas están en el mar. No, 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 hubieras volado. O sea, es así, what the fuck. O sea, yo, por ejemplo, las escenas de las explosiones de los barcos están muy bien hechas, seguramente eran unas miniaturas que estaban explotando, pero la verdad se ve muy bien y a mí lo que más me llama la atención, porque ha de haber sido trabajado de manera muy meticulosa, son los bugs, o sea, los bugs de todos los movimientos, de los diferentes cuestiones del agua, de todo lo que se está viendo atrás, digo, esto ha de haber sido trabajado casi como animación, cabrón, así de aquí necesitamos esto muy específico. O sea, la posproducción de la película está muy cabrona. Y referente a esto, creo que Hitchcock hace una gran labor de edición, o sea, no solamente en la manera en que pegan lo filmado, sino de repente decir, ahora me voy para acá, ahora me voy para acá, ahora me voy para acá. O sea, es una filmación, o sea, no hay ningún punto ciego, no te puedes dar ese lujo, que es un punto ciego, punto muerto, ¿cómo le dicen? Punto ciego, punto muerto. Punto ciego. Punto ciego, ¿no? De repente, de repente tú puedes estar, desarrollas tu sed o tu locación y dices, bueno, de este lado van a estar luces, cámaras y toda la picha trabajando, toda la gente trabajando y tenemos todo ese espacio para que suceda la acción. Acá no puede ser eso, o sea, tenías que estar filmando por todos lados. Lo que vi también es que la grabaron en secuencia. ¿Ah, sí? La grabaron en secuencia y entonces tuvieron que parar muchas veces la filmación porque después de las escenas que había, que se bañaban y cosas así, a varios actores les daba pulmonía o cosas así. O sea, la talula, según esto, le dio pulmonía dos veces. Y entonces tenían que parar la filmación. Sí, que se tardaron bastante. Sí, no manches. Aparte sí lo tenían que hacer de manera lineal porque pues ya le habían cortado la pierna, entonces pues no iba a machar la continuidad. No, y la... ¿Se le iban a volver a coser o cómo le iban a hacer? No, ya no tiene pierna, ¿qué hacemos? Necesitamos unos reach-outs. Pues no, pues ya. Ya no tiene pierna. Que empiece la película sin pierna y luego le crezca una pierna en alta mar. Y luego se la corta. No, este, el... ¿Qué más vi que hizo durante esta película? Que por lo mismo de que no tenía puntos muertos y eso, las tomas, que no sabía muchas veces cómo grabar la escena o de repente a media escena se le ocurrían formas nuevas de grabarla y entonces que lo que decidió fue poner una libreta, una como de esas de clip, pegada a un lado de la cámara. Ya ves que en las cámaras ahí tienen como el storyboard. Pues en vez del storyboard ponía ese clip y entonces si se le ocurría una forma diferente a la del storyboard, él dibujaba como un storyboard ahí medio pitero y le decía al de cámara, al de fotografía, mira, esto es lo que quiero ya. Sí, es que, o sea, valdría la pena hacer un análisis de alguna escenita porque la manera en que narra prodigiosamente Hitchcock es casi siempre de manera silente. O sea, alguien dice algo y de repente vas a mirar a él, mirar a ella, este... de repente alguien pasa y tú estás viendo las reacciones de todo mundo y más o menos te haces una idea de lo que está pasando. Hay dos momentos cinematográficos que me gustan muchísimo. Uno, cuando dicen... No me acuerdo exactamente qué pasa que como que empiezan a confiar en el alemán y de repente dicen, bueno, ok, ok, ya, tranquilos, le ven la vela y entonces ves la cara del alemán y oyes que están levantando la vela y entonces la vela hace una sombra en la cara del alemán y ahí te das cuenta cuando dices, este hijo de puta. O sea, el recurso de la sombra de la vela en la cara del alemán nomás me parece... Genial, es genial. Me parece genial. Hitchcock estaba lleno de esas cosas. Y hay otra que está padrísima que me encanta que tiene que ver también mucho con el estilo de Hitchcock porque Hitchcock, como gran maestro del suspenso, se encargaba mucho de trabajar en tu cabeza lo que no se ve para hacerlo todavía más poderoso. O sea, no hay ninguna imagen más poderosa que la que tú puedes imaginarte. Exacto. ¿Sabes? Entonces, que es totalmente contrario, por ejemplo, al cine gore. El cine gore le apuesta más a... Yo te voy a mostrar lo más horrible. O sea, yo le voy a apostar a tu peor... La peor imagen que puedas imaginarte. Sí, al shock. Al shock. O sea, yo... Pero Hitchcock decía, no. Yo mejor voy... Yo no le voy a apostar porque a lo mejor no es latino. A lo mejor tú te habías imaginado otra pinche cosa que no es la que yo te voy a mostrar. Entonces, mejor yo no te muestro... Y tu mente hace la chamba. Y tu mente hace la chamba. Sí, creo que las mejores películas de terror tienen eso, ¿no? O sea, tiburón, el 90% de la película es tu cabeza haciendo la chamba y hasta el final es cuando sacan el tiburón, ¿no? O, por ejemplo... Alien. Alien. Alien o el exorcista. O sea, se ve la morra todo así, pero se supone que lo malo es el demonio que tiene adentro, no realmente la morra, ¿no? Y eso es lo que te da miedo. La hereditary, hereditary que tiene dos años, nunca realmente ves ningún demonio ni nada. Es siempre tu cabeza la que está jugando con eso. Destino final. Exacto. Bueno, destino final es el shock más que... Sí, pero también no sabes exactamente qué está pasando. O sea, no hay... No ves al enemigo, pues... Ajá, y el estrés, la ansiedad que te causa no conocer. Aquí donde lo consigue muy bien es justo en la secuencia donde le van a cortar la pierna al marino. O sea, porque... Y de verdad lo hace de una manera milimétrica y preciosa donde... Desde el momento en que el alemán dice, hay que cortarle la pierna a este cabrón, y tú estás pensando, hijo de puta, ¿de verdad necesita que le cortan la pierna? Yo incluso ahorita me lo estoy pensando. Sí, probablemente no necesitaba. No necesitaba. A lo mejor no necesitaba que le cortaran la pierna. Ajá. Pero en ese momento todavía estaban confiando en el alemán. Y tú todavía no sabías si confiar en él o no. O sea, esto es algo bien chido. Y más porque lo está diciendo él en alemán, y la que está traduciendo es la telula. Que eso es algo también que se me hace increíble de Alfred Hitchcock, que haya dicho, el personaje del que vamos a salir todos, todo el público, va a ser esta mujer, que es una maestra de la fotografía, de la escritura, y es súper famosa, y es la que va a estar empezando en el bote. Y entonces de ahí vamos a partir todos a conocer los personajes. O sea, es algo que también, eso no lo ves ni ahorita, en cuanto a ese otro tipo de películas. Es un personaje que desencaja por completo. O sea, por empezar, ¿qué estaba haciendo ahí en ese bote con todos estos otros personajes que son soldados y que todos son vulgares? Y ella muy fina, muy de opulencia y así. Tampoco tiene sentido, pero funciona bien machín en esa película, porque hace que todos quieran confiar en ella, que ella tiene, o sea, ella es la que sabe alemán, es la que sabe francés. Si bien no sabe mucho de su pasado, creo que es el personaje más transparente. Yo soy así, soy, y perdón que lo vuelva a referir a esto, soy de varo, soy una mamoncita, soy medio... ¿qué calificativo puedo usar para no decir este...? No te voy a decir nada, yo quiero escuchar... Mátame solo. Sí, creo que quieres que yo diga algo, no lo voy a decir. Eres el alemán de este programa, ya me dicen, eres el pinche alemán de este programa. No, pero lo que se agradece, ustedes entienden lo que dicen. Lo que dicen, ella habla de que ha tenido muchos esposos, y cómo ha conseguido su dinero, y ustedes vieron la película. Pero lo que se agradece es que al final, estos personajes que moralmente no son intachables, no los cambia al final, no es así como de, no, bueno, ahora buscaré la virtud, y por qué sobrevivía. No, para nada. no, sigue siendo la misma... Sí, sigue siendo la misma pinche escoria. Incluso el güey, el que es muy millonario, decide pagarle los 50 mil pesos de la empresa. ¡Qué pedo, güey! Y al final, que otra vez se vuelve a subir un alemán, unos todavía dicen, no, sí, nosotros todavía lo queremos ayudar, y otros sí dicen, no, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya es la segunda vez, no vamos a entrar otra vez en estos pedos. que chingue a su madre ese punto. O sea, ¿sabes? No es una historia bélica de, ya ven todos, podemos querernos. No, al final es como de, que se vayan a la venta estos culeros. O sea, vamos sobre ellos. Sí, o sea, es un final que no ves en película bélica. para nada. O sea, porque acá todavía eran los tiempos de la propaganda, era así, vamos por esos culeros. Pues sí, se supone que el, o sea, la razón por la que quedan varados es porque son un barco de guerra que los tumba un submarino alemán, ¿no? O sea, están llevando soldados a la guerra, y entonces un submarino los... Pero ni siquiera sé si era un barco de guerra, ¿eh? Pues es que todos son soldados, lo único que no son soldados son el millonario y esa mujer, entonces... Y esa mujer porque es escritora y el millonario la verdad nunca sucede. ¿Y la mamá con el bebé? Ah, es cierto. Yo, según yo no era un barco de guerra. O sea, a lo mejor llevaba militares, pero según yo no era un barco de guerra, lo cual también era otra manchadez del lado... De los alemanes. De los alemanes nazis. Fíjate, ahora que estábamos hablando ya de... Nazistas, como diría el papá. De casi el final, es la única parte que sí, me costó mucho trabajo decir, es una película de 1944, sigue, sigue tú creyéndote todo esto, ¿no? Porque, de nuevo te digo, se nota que es pantalla al fondo y todo ese show, pero cuando tratan de pescar con el brazalete, el pez, para empezar el agua se ve súper cristalina, ¿no? Lo cual lo entiendo porque eran blanco y negro, y necesitas tener como contrastes para que se vea lo que está pasando debajo del agua, pero lo segundo, el pez sí se ve como un peluche, casi, casi, y en tercera, es una carpa, el pez es una carpa, las carpas no, no hay carpas en el mar, las carpas son de río. Güey, pero nunca has oído hablar del teatro de carpa. Son grandes actores, güey. No, el teatro de carpa es tan bueno, trae una carpa para la película, que aquí sobra varo, güey, y trajeron la carpa, güey. Ves la carpa y si dices, bueno, bueno, 1944, está bien, o sea, en general la película está muy chida, a mí sí me gustó la película, no creo que sea de lo mejor de Alfred Hitchcock, creo que para hacer una película de 1944, cuando Alfred Hitchcock, como tú dices, que no era lo que llegó a ser, es un monstruo, pero, no sé, tú al principio dijiste que sí, que para ti sí, envejeció muy bien y que todavía se sostiene, yo creo que sí, pero no tanto como muchas otras películas del mismo, o sea, o sea, psicosis, la ves ahorita, psicosis, y diciendo, si bien es que yo no soy tan fan de psicosis, o sea, para mí es más, más evidente lo que va a pasar, y comparado con otros, cine de terror, incluso de terror psicológico, creo que ya está, muy rebasado, muy rebasado. fuera de que si te sabes o no lo que va a pasar, la forma en la que está ejecutada la película, es más trágico. claro, o sea, en cuanto, es Hitchcock, Hitchcock siempre te va a regalar dos, tres cositas que van a ser, este, fabulosas cinematográficamente, de hecho, yo vuelvo, porque si quieres hacer mención de, la secuencia en donde le van a cortar la pierna al tipo este, tú solamente, o sea, nadie te deja ver nada, no, pero solamente ves que Talula de repente, como que se marea, este, escuchas cosas, este, espérate, que le voltee y le dice, wey, que no se mueva tanto el pinche bote, y el otro voy a decir, tratando de controlar el pinche bote, todo, todo, todo ese momento es, es muy tenso, cabrón, es, es, es bastante violento, este, todas las, la, y nunca lo ves, y nunca lo ves, pero, la secuencia termina, porque hay una bota que está jugando durante toda la película, la bota de la pierna perdida, entonces, llega un momento en que, porque aparte, todo este, a mí el timing me parece perfecto, todo el momento en donde lo están, este, lo están emborrachando, ajá, y hay una tensión como de puta, o sea, entre más borracho está, más viene el momento, y cuando dice, pásame, no, es que está precioso, tú de repente no entiendes mucho, y están todos haciendo así con sus manos, y dices, que vergas están haciendo, que hacen como un, como una carpa, como una carpita con las manos, y de repente se abren las manos, y ves que es un encendedor, con una navaja, y nada más, y de repente ves entrar la navaja, y güey, el detalle de la pinche navajita, dices, no, vete a la verga, güey, esto va a ser, una pinche, cosa tremenda, o sea, con la navaja esa, dices, neto, con eso lo van a cortar, sí, me acuerdo, o sea, me acuerdo de estar viendo esa escena, y cuando están haciendo eso de las manitas, y yo dije, ¿qué están haciendo? y cuando se abren y se ven, me acuerdo, y yo, o sea, solo, en mi sala, viendo la película, yo haberle dicho, no mames, o sea, tú solo lo haces, sabes, porque la reacción es precisamente, cómo le van a cortar una pierna completa, con ese cuchillo, con razón lo pusieron tan pedo, con razón, no manches, o sea, sí, no, de nuevo, o sea, para hacer una película, que era de las primeras películas, que intentaban hacer este tipo de situación, de todos, en toda la película, va a ser ellos nada más en un bote, no va a haber cosas de que, ay, ¿se acuerdan cuando estábamos en tierra? y entonces, escena, tierra, no, no, toda la película es en el bote, no hay más información, más que las que los mismos personajes, te están dando, y tú decides si creerles o no creerles, este, los personajes, que te caen más gordos, aún así, la razón por la que te caen gordos, es porque ellos están tratando también, de hacer las cosas, que ellos creen que son las correctas, y entonces, no sabes en quién confiar, y de nuevo, lo chido es que la persona en la que sabes en quién confiar, creo que esto es muy importante, o sea, los malos, no son malos de agredir, no son, soy malo porque soy malo, no, todos tienen su razón de ser, sabes, todo el mundo está viendo, por lo que se le ha inculcado, por lo, por lo que saben, sabes, o sea, eso está padre, o sea, si hay personajes, este, formados y, y sustentados en algo, nada más déjame terminar con lo de la pierna, porque la secuencia de la pierna, termina cuando uno de los hombres voltea, y avienta la bota al, al suelo, ajá, entonces, la cámara se va con la bota, en una clara referencia, que la bota, pues es, la pierna cercenada, ajá, y tiene un detalle que me parece maravilloso, en que en ese momento, se escucha el agua del, del bote, y le avientan agua a la bota, entonces, tú dices, eso, es la pierna llena de sangre, claro, eso es la pierna llena de sangre, tú lo sabes, pinche Hitchcock, hijo de la chica, tiene una muy famosa, creo que es Norby Norwood, cuando acaba, este, los dos protagonistas, eh, en algún momento, obviamente, en ese entonces, la censura en las películas, era demasiada, si, te digo, no dejaban poner una taza del baño, exacto, y en algún momento, los protagonistas, al final de la película, dicen, bueno, entonces, que tranza, como que le da a entender, que algo va a pasar, y obviamente, pues no lo puedes ver, los ves que se besan, corte, ellos van en un tren, y justo, la película termina, cuando el tren, entra, a un túnel, que es una clara referencia, de que el protagonista, ya le metió la verga, a la otra, a la otra película, se valían mucho, se valían mucho, así dijo Hitchcock, así dijo Hitchcock, así lo dijo Hitchcock, en el Hitchcock, según Truffaut, así lo dice, así, nada más que bueno, en inglés, pues, ya le metió la verga, le dijo, ya le metió la verga, ya le metió, todo lo que se llama verga, este, eh, no, pero a ver, estos simbolismos, este tipo de cuestiones, es que jugaban, mucho a nivel inconsciente, o subconsciente, eh, Hitchcock es, es, muy chingón, a la zona. Sí, pues Hitchcock, Hitchcock es, es famoso, porque, toda su vida, se la pasó peleándose, con la zona de censura, y entonces, obviamente, muchas veces, él dijo, bueno, pues no lo puedo mostrar, pues voy a mostrar esto, para que la gente entienda, que esto es lo que está pasando, ¿no? O sea, obviamente, la razón por la que no mostró, lo de la pierna, es más probable, que haya sido, porque no lo dejaron, a que él no haya querido, a lo mejor no hubiera puesto, toda la escena, pero hubiera puesto, sí, un corte, o dos cortes, ¿no? Puede ser, sí, puede ser, obviamente, no puede, a mí, de verdad, a mí me parece sumamente violento, parece entonces, estamos hablando, tuve las películas de vaqueros, de esos, de esos años, y cuando a alguien le disparan, ¿sabes qué hacía? Hacía esto, ¡oh! Y ya, va, nunca se veía el post, nunca se veía. Difícilmente se veía sangre, y si acaso, lo que tenía, era una esponjita aquí, con tintura roja, y se lo oprimían, para que escurría tantita sangre, o sea, Hitchcock está, está muy adelantado, grabando una pierna cercenada, ajá, sí, sí, pero te digo, esto es muy importante, Hitchcock no era un director, prestigioso, o sea, pero para nada, cabrón, te lo juro, no era un director prestigioso, eso, se los dieron los neboleros, los neboleros franceses, justo Truffaut, Goddard, Resné, Chabrol, sobre todo Chabrol, fueron los que dijeron, no, este güey es un genio, con lo que hace con la, con la cámara, incluso el mismo Hitchcock, él fue así como de, ah, sí lo soy, él sabía que era, que era el mejor, en esos casos, y sus películas, a lo mejor, nunca tienen una gran profundidad temática, pero en cuanto a lo que hace con la cámara, era un maestrazo, cabrón. Oye, y se me hace también muy chido, que digo, no sé si alguien más en ese tiempo lo haría, pero él hacía lo de, este, lo que hacía Stan Lee, no, también, de que él salía en todas sus películas. Ah, sí, él, él sacó lo de los cameos, sí, sí encontraste el cameo en esta. Sí, claro, en el periódico. Claro, que le dijeron, ¿cómo le va a hacer usted, don Hitchcock? O sea, porque desde el principio le hacía sus cameos. Él era un tipo que, o sea, este, era gordo, feo, y sabía que nunca iba a poder ser una estrella de, de televisión y cine. Sí se puede, Hitchcock, sí se puede. A lo mejor es un año, no Hitchcock, pero sí se puede. Este, y dijo, bueno, entonces yo quiero hacer mi cameito, y entonces un cameo, y cuando iba a hacer esta película, le dijeron, a ver, cabrón, ¿cómo vas a hacer tu cameo de todas las películas? Y de principio estaba en el guión que él iba a estar flotando, iba a ser uno de los muertos del barco, pero después se le ocurrió lo de, ¿lo del periódico? Lo del periódico. Que supe que, porque en el periódico del cameo es, digo, por si no lo han visto, es un anuncio de una hierba milagrosa que te adelgaza, y eso era porque Hitchcock acababa de perder, no me acuerdo, como 20 kilos los había perdido, y entonces pusieron una foto vieja de él como él antes, y una foto ya de él, de esos tiempos, como el después, y le pusieron ahí un nombre ahí todo mamador a la crema, o esa cosa milagrosa, y dicen que llegaron cartas y llamadas a la productora, preguntándoles que dónde conseguían esa crema milagrosa, la gente que veía la película y veía el anuncio, de verdad querían conseguirla, porque pensaban que si le funcionó a Hitchcock, probablemente me va a funcionar. O sea, si le funciona a Hitchcock, perdí esos 20 kilos, pero seguro luego los encontró, no se pongan tristes. No se tardó mucho en encontrarlos. Hay dos cosas que yo siempre voy a considerar por encima de lo demás. Creo que la película se sostiene, si bien Hitchcock hace un trabajo maravilloso, creo que también el guión es una cosa que puedes resaltar. O sea, como tú bien dijiste al principio, están muy bien construidas los personajes, y sobre todo las situaciones. Lo de la mamá del principio también es fuertísimo. Fuertísimo. Es fuertísimo. Y más porque es lo que te empieza a plantar las dudas en todos los personajes porque desaparece y no sabes si alguien la aventó o si ella se aventó sola o qué. Y había alguien vigilando cuando eso pasó, pero se quedó dormido. Entonces no sabes tampoco si confiar. Está muy bien construido, te digo, de nuevo, y o sea, a mí lo que más me fascinó fue eso, precisamente que tu personaje principal es esta mujer, que es tan transparente, que no te cuesta nada confiar en ella, ¿sabes? Y de ella te agarras para no confiar en todos los demás, o si confía en todos los demás. Si ella confía en alguien, tú dices, bueno, entonces si ella confía, ya quiero confiar yo también. Pero si ella no confía, entonces, es porque si ella, que yo soy el único en el que puedo confiar en ella, ¿por qué está desconfiando de ella? O sea, de ahí te agarras. Y de nuevo, es un personaje que no tiene nada que hacer con el demás ensamble de personajes. Se contrasta tanto que te ayuda a decir, bueno, pues es que ella no tiene nada que hacer para, o sea, no tiene ninguna razón para estar matando weyes, no tiene ninguna razón para querer llevarse el barco con los nazis, ¿no? Entonces, esa pura idea es la que para mí hace que toda la película funcione como funciona. Sí, tienes toda la razón, o sea, eso está, o sea, la transparencia de esta mujer, que de principio la vemos y decimos, es una hija de puta, engreída, etcétera, 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 sirve mucho para que puedas confiar en ella. O sea, ella desde el principio se muestra transparente. Sí. Otra cosa, la, hablando de esto de cosas que no vemos, nunca vemos cuando se muere la mamá buscando a su, o sea, no vemos ni al niño muerto. Nada, no. Cualquier otro director en estos tiempos, te mete un prop de niño muerto y te lo enseña y a lo mejor lo agarran de una piernita y te dice, miren, está muerto. No, o sea, y acá no, no demerita nada el hecho de que nunca lo vemos, pero es padrísimo porque de eso sí me acuerdo perfectamente, que le dice está la sacan a la muchacha del 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 mar y lo probó que dice mi hijo está bien y le dice taluela sí 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 está bien y en ese momento la cámara hace un movimiento y vemos en el fondo a la otra chica diciendo. Nelson, Nelson, o sea, nada más, nada más es, es algo así de sencillo, así de sí 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 está bien, está bien y la otra. Ni vergas que está, que va a estar bien. Y tú es de puta madre. Y después lo que es tremendo es dónde está la mamá del niño y lo único que ves es una cuerda. La cuerda. Entonces, ahí está. Es la imagen que viene a tu cabeza. La traen colgando. Sí. Llevan. Porque la tenían amarrada a la silla. La tenían amarrada a la silla porque ya se quería aventar. Entonces la amarran a la silla y lo único que ves es la cuerda, pero la ves tensa. Exacto. la traen amarrando todavía. La traen colgando. Lleva kilómetros el cadáver en jalando y creo que es el negrito que agarra y dice. Y cuando corta el parte lo hace perfectamente, he dicho corta la cuerda y una toma de. Del mar avanzando. No, no mames. Es 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 fuertísimo. Fuertísimo. O sea, de verdad, Hitchcock hace una hace cosas de verdad muy, muy grandes en cuanto a en cuanto al lenguaje, en cuanto al lenguaje cinematográfico. Creo que es una película. Es un blockbuster de menos en los 44 que a mucha gente no le gustó. Yo sí creo. Para mí es de las películas que más me gustan de Alfred Hitchcock. ¿Qué otras recomiendo? En lo particular, y creo que es mucho más Hitchcockiana, por decirlo de algún modo, y que a lo mejor en algún momento hablaremos de esa aquí, les recomendaría Con M de Muerte, que también me parece fabulosa. Omar ni la ladrona, también me parece que es, justamente trabaja esta tensión de manera perfecta. Muchas gracias por haber venido. No hombre, gracias por invitarme y gracias por haberme hecho ver esa película, mano. Es gran película, gran película. Es, es interesante, creo que es interesante conocer todo ese cine clásico, y creo que esta es una película que se deja, que se deja ver. Si acaso, a mí, a mí se me hizo sumamente entretenida. Hay un momento cercano al, al final, donde está esta cosa de que se pueden a jugar, este, cartas. La apuesta y todo eso, sí, ¿no? La apuesta, de repente dices como, a ver, es que, aparte vienes de la tormenta que también está filmada de una manera, de una manera magistral, cuando se empiezan a perder las, las, las raciones de comida, todo eso, ya tienen momentos muy altos, y de repente hay una calma, este, que tú sabes que antecede a, a, a la tormenta que está por venir, a los putazos, y todo el, el punto, el punto climático. Ajá. Pero creo, este, creo que se deja ver. Quise apostar por esta película, a ver si, a ver la gente que tanto responde en los comentarios sobre, tener, estos análisis de un cine muchísimo más clásico, a lo mejor me van a decir, Roberto, chinga tu madre, ponte, ponte una película gorro, algo, algo por el estilo. No es esa la idea, la idea es como, echarle un, un vistazo a, otras tantas películas que por alguna otra razón no han sido muy vistas, y que de repente llegue un güey mamador, y te diga, no mames que no las viste. Y tu germán le puedas decir. Qué huevole, mira. Perro, ya la vi. ¿Sabes qué vieron todos también, durante la filmación de esa película? Qué bien. La cola de, eh, Talula, como sea apellido, y no un poco de su apellido. Sí, te pareció atractivo, me gusta más la enfermera. No, pero resulta que no usó calzones durante toda la filmación. ¿Por? Porque no le gustaba usar calzones, ¿sabes, actriz? Y entonces no usó calzones, y como, o sea, en la película trae falda todo el tiempo, y como te dije, que tienen que usar una escalera para subirse al bote, entonces cada que se subió a la escalera, dicen que toda la producción le aplaudía, porque todo el mundo le diría la cola. ¿A cómo cola te refieres a...? Todo, todo. Que, que cuando le dijeron a Alfred Schickhock, oiga, señor, Talula no está usando calzones durante toda la filmación, que le dijo, pues, ¿a quién le hablamos? ¿Le hablamos a vestuario? ¿Le hablamos a peinados? ¿Le hablamos a maquillaje? ¿Le hablamos a peinados? ¿A quién le hablamos? ¿A efectos especiales? ¿A efectos especiales? ¿O a los dobles? Porque, pues mira, así es ella, este, porque así era a Schickhock, le gustaban mucho sus actrices, era muy fan de sus actrices. Era muy, 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 muy fan. No comentes, porque si no, lo van a querer cancelar, y ya retiremos todas las películas de Schickhock, de la historia de la humanidad. Qué tontería. Bueno, cuídense un chingo, les mando, les mando un abrazo. ¿No quieres dar tus redes? Redes, arroba Germán Gallar, en todos lados. Búsquenme en YouTube, tengo ahí el canal, y está chido. ¿Nunca has querido ir a mi canal? A ponernos borrachos, viendo una película. Nunca he querido ir. A ponernos borrachos, no. Si has querido ir, pero no a ponernos borrachos. Una vez iba a ir y me cancelas, ¿te acuerdas? Pero no fue a ponernos borrachos. Ah, entonces, por eso podías cancelarme. Sí, claro. No soy tan fanático de ponernos borracho, pero, por ti lo haría. Pero, ¿puedes ver una película? Esa es la idea. Sí, el punto es ver una película, este, y luego, con drinking game. Cada que Arnold Schwarzenegger diga algo que no se le entiende, tomas. Cada que mate a alguien, tomas. Y así acabamos. Podemos ver el Napoleón de Abel Gans de 1927, que dura cuatro horas, y es en blanco y negro, y silente. Si no quieres ir, a lo mejor ir. Dije que no quieres ir. Y ya, pues, o sea, somos lo suficiente amigos como para que me puedas decir las cosas derecho, tío. No necesitas estar siendo esas mamadas. Todavía que vi esta pinche pelita la culera. Claro que voy a ir. Venga. Luego estaré ahí en el canal del Germán, que se llama Germán Gallardo, reseña de películas. Claro que sí. Síganlo, y bueno, pues nos vemos banda. Ya, un abrazo, porque ya, ¿cuántos somos en el grupo de Telegram? Mil cien, ¿verdad? Casi mil doscientos en el grupo de Telegram, un grupo que se pone muy bien porque se ponen a discutir películas, se ponen, ya es un grupo de cinéfilos, mil doscientos cinéfilos, entusiasmados por lo que pasa cada viernes y cada lunes aquí en el canal del Tío Robles. Los quiero mucho banda, gracias por seguirme, sobre todo con este contenido que aparentemente no tiene nada que ver con la comedia, pero pues de repente uno no puede negar lo que es. Cámara, cuídense un chingo.